Hola, buenas, aquí estoy de nuevo con el juego de un keyjet y bueno, hoy les quería mostrar lo de las operaciones de combate esta opción de aquí porque bueno, quería subir un vídeo del modo multijugador pero bueno, me cuesta bastante porque cuesta bastante que te emparejen con alguien y así que eso lo dejaré para un próximo vídeo y ahora les voy a hablar de esto de las operaciones de combate como podéis ver, esto aquí sale nuestra base y bueno, ahora está siendo atacada y bueno, cuando es atacada tu base y estoy siendo atacado por dos dos a la vez nunca me había pasado esto de que me atacaran dos a la vez nivel 351 y un nivel 415 bueno, tengo dos opciones como podéis ver aquí abajo a la derecha donde pone comenzar o envía zombies pues bueno, tengo la opción de enviar mis zombies por ejemplo, vamos a ver este es un 351 y este un 415 bueno, pues vamos a enviar zombies vamos a enviar nuestros zombies porque yo tengo un nivel 400 me parece por ahí y voy a enviar mis zombies eso sí me cuesta algo de dinero entonces los voy a enviar y podéis ver cómo se cómo es el transcurso de la batalla yo tengo un nivel de fuerza 415 y bueno, pues podéis ver que he ganado con facilidad porque el nivel de fuerza de mis zombies es superior pero bueno, esto esto en este caso podéis ver también que estoy yo atacando otras bases aquí estoy atacando otras bases y bueno, también existe la posibilidad de defenderte defenderte con una partida multijugador que sería darle a comenzar tienes que defender la base solo tienes una oportunidad tienes que defenderte de los zombies que te van viniendo que es lo que vamos a hacer ahora para que veáis que hay dos formas de defenderse y bueno, esto sobre todo cuando es un nivel superior que no vale lo de enviar los zombies porque te van a ganar porque tienen más fuerza los otros zombies del rival que los tuyos bueno, vamos a jugar la partida le voy a dar a comenzar y bueno, pues tendré que matar una serie de zombies que me vayan apareciendo para defender mi base está muy bien esto es un tipo de estrategia como en Clash of Clans o alguno de estos han querido mezclarlo repele de ataque zombie tengo que matar 79 zombies se ve que a medida que van aumentando de nivel los zombies pues salen con las cabezas estas no sé por qué salen con cabezas tan grandes bien, eso no lo había visto no se ve que se ve que se ve que No, no, no Bueno, me quedan 50 por matar para poder defender mi base. No, 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 no. Vaya, me están mordiendo. Quedan 23. Vámonos, vámonos, vámonos a la otra banda. Uy, ese que esté cerca ha estado. Y ese más todavía. Bueno, me quedan dos. Bueno, este ya está superado. Bueno, pues hemos conseguido defender nuestra base de un ataque. Ahora me dan una serie de puntos y tal. Que ahora veremos. Me dan trofeos de estos. Se voy subiendo de nivel. Ahora podría ver el vídeo, pero bueno, como es un gameplay no lo voy a ver. Y doblaría todo lo que he conseguido, ¿no? Lo que pasa es que cuando te atacan no puedes recoger el oro que te va generando tu base. Y bueno, pues podemos comprobar aquí. Esta es la clasificación global mundial. Estoy en el puesto 107.000. Y luego está la clasificación local, que estoy mejor, ¿no? Estoy en el 2.144 con 12.357 puntos o trofeos, ¿no? Que son esos que salen ahí arriba. Y bueno, también está... Este todavía no. Esto es cuando suba de nivel. Luego está este, que es el del modo multijugador, ¿no? He tenido 5 victorias, pero este no tiene nada que ver con lo de operaciones de combate. Esto es el modo multijugador, tan solo. Aquí podéis ver los mejores jugadores. Del modo multijugador, o del modo este un jugador. Bueno. Entonces, pues ya está, ¿no? Pues es esto, ¿no? Ya en otro anterior vídeo ya os dije que podíais hacer aquí estas misiones, ¿no? Que te van dando recursos, recompensas, ¿no? Para ir engordando nuestras cuentas. Pero bueno, básicamente era eso lo que quería enseñaros, ¿no? Que os podéis defender y podéis enviar vuestros zombies. Estos zombies que vamos mejorando aquí. O sea que está bastante entretenido. Así que si os aburrís del modo historia, pues... Y del modo multijugador. Porque el modo multijugador, pues bueno, ya subiré un vídeo, pero es que cuesta bastante de que me busque una partida. Ya lo he intentado muchas veces y bueno, sí que consigo encontrar una partida, pero a veces tarda bastante. Así que, bueno. Vamos a ver si por casualidad encuentra una partida multijugador. Pero es que cuesta bastante. No sé si es por el horario, porque no hay muchos jugadores, porque es un uno contra uno y a la gente no le gusta jugar uno contra uno. Pero bueno, de eso ya hablaré en un próximo vídeo, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado el gameplay de hoy. Ya saben que le pueden dar un like. Suscribíse a mi canal para ver próximos gameplays de este juego. Así como de aplicaciones para armar phones y tablets. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.